Hola, un saludo, aquí seguimos con Cronocross, episodio 45, lo dejemos aquí, eh, que cometí un pequeño error, tengo que volver a subir, y bueno, eh, tenemos que entrar, no creo que salga ningún enemigo, ahora, ahora mismo, vale, otra patadita, nada, vamos, se me ha olvidado una cosa, de hacer en el, antes de entrar aquí, creo que tenía que haber hecho eso, de dejar en los pedestales, pero ya, creo que ya lo dejé, y me decían que faltaba, algún elemento más, o no sé, algo médico que faltaba, o creo que no lo hice, no lo sé, no me acuerdo ahora, entonces, bueno, como después de esto, no va a terminar el juego, porque, la Raioplasma. El rayoplasma... el rayoplasma... Joder, no va a hacer nada, pero... Cu broadcasting, pero dan el coñazo o... muy seriamente... Vamos, voy a tener ahí un poquito... ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, venga, que quiero ver qué es lo que pasa. Vamos. Oh. Vale. Vale, un cofre. Vale, un cofre. Vale. Hmm. Oh, corta todo. Tenía que haber hecho un ataque. Joder, que pesados son, que con esto pierden mucho tiempo en historia, a ver, bueno no No tenía que haber atacado ahí, me he equivocado, no pasa nada Me lo como ¿200 solo? Vale, y tu atacada es normal Jala, me van por saco Vale, aquí no hay nada, perfecto Otro angelito por aquí Uy, le pilla de espaldas al otro Otra vez corta todo Está de espaldas este Ah, no, que no tiene ojos No me vale de nada, si no me hacen nada Hasta que Hasta que no consiga yo Me encanta el ataque este, es súper fuerte 300 Bueno, ahora con los ataques normales, mira, toda la esfera blanca Es duro, eh Oh, cura sagrada Carga la flecha el cupido este Y ya, hombre Miga ya, hombre ¿Cómo que no se ha muerto? No menos Joder No quería, digo, no voy a usar elementos que son muy lentos, pero Los copiditos Los copiditos Estos son Jodidillos Vale Oh, otro guardián Y este es rojo No me tenía que cambiar de El equipo No te me debe de suponer ningún problema Vamos Es que no puedo hacer nada Es una mierda, pero Ahora Bueno Le quito 300 a los dos Y ahora con Kit Le hacemos un ataque guapo Y ahora le hacemos un Tagado de Nichirno que me molan Y a ese que ya está a punto Vale Zabado con alas Primero quiero tirar por aquí Porque ese va a ser el camino Vale Para coger el cofre este ¿Qué hacemos? ¿Luchamos contra el otro? Es un coñazo ¿Qué me da? Sanar dos Vamos a reequipar Acelerando un poco el tema Que son muy pesados Me dejo unas cuantas Pero otras que Me pongo nervioso Y sabiendo que tengo La forma de Acelerar un poco Las batallas Ya está Muchos Muchos sufrieron y sangraron hasta la muerte Ahora os toca morir a vosotros Ya digo Antes de entrar podría haber puesto protección roja Para el elemento de rojo Porque este será rojo Pero yo creo que no me hace falta Voy bastante Topado para Que me supongan un problema Estos enemigos O creo yo De aquí ya le hemos quitado un montón de energía Se toma una pastilla ¿Otra pastilla? ¿Otra pastilla? Vale, ven aquí Demuéstrame Tus poderes Vamos a hacer al contrario Que el otro igual Vamos a darle A ser 99 Misma técnica Y ahora horcha Por favor Hora de tristeza Conversión en ataque Cabrón Uno más Fortalecer Fortalecer Ahora me toca a mí Que estoy a tope Con 99 Y he recuperado la fuerza No la fuerza a tope Pero 600 Dios Madre mía Como reviento Y encima tengo 99 En los dos O sea Que aunque no tenga la fuerza Le hago 300 ahí De un ataque Vale Campo rojo Otros angelitos De estos Vamos a poner Ahora que He visto que tenemos Otra vez Tenemos Más huecos Ahí está Vamos Bueno Otro menos Esto sí Lo vamos a pasar rápido Te digo Que me desespero Y va cuando Sabes que tienes La posibilidad De pasar esto Un poco más rápido Tampoco es que sean Las batallas Más interesantes O eso sí Que las fejo ¿No? Pero Con algún enemigo Pero Estas que son Las batallas normales No sé Me da mucho palo Vale Me da Los zapatitos Otros De cupido Siempre Vale Aún no hemos encontrado Ningún punto De guardar ¿Eh? Vale Además Tampoco es que bañamos Muy rápido Vamos a 60 frames O sea que tampoco Tampoco es una cosa Que Toma Bien Perfecto Vamos a ver Vale Ahí tenemos Un cofre ¿Cómo llegamos Hasta ahí? No tengo Ni idea Y no hay nada ¿No? Esto parece Como que se podían mover Estas cosas Pero no A ver Aquí Parece Parecía una puerta Esto Vale Por ahí arriba Hay unas caleras Vale Porque abajo Se podría ir ¿No? Pero está Entrada Hay otro ahí Vale A ver Que no ¿Eh? ¿No estaba detrás? ¿Cawain? Corta todo Oye Que poquita energía Ha empezado Otro O me ha aparecido A mi Ah Esto está Más por culo No sé Por qué Suben de nivel Unos Otros No No sé No entiendo Cómo va eso Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué nos da aquí? ¿Algo interesante? Vale Otro Otra concha Arcoiris De estas Que son para Hacerlo en las Las máximas Almaduras Vale Ahí hay otro Que tenemos que bajar Vale Dos más Vale Es que son muy pesados O sea que Demasiado tiempo Inviertes Sí Podemos hacer un ataque Con elementos Pero creo que Vas más lento Parece que si ataca Físicamente Sube más rápido No sé O es casualidad Pero ya he subido Dos o tres veces En cada combate Vale Vale Gracias A ver Vamos a hacerlo Sin usar El Element A ver Si es que Corta todo Que como tampoco Te dan experiencia No puedes Decir Vamos a ir A X zona ¿No? Si es por Número de combates Es que No lo sé Vamos a ¿A un Taibo? Ah Pensaba que Estaba muerto Ya Lo de cicaturas ¿No? No Dejemos No No Pasada No ¿En serio? Bueno No O Supongo No ¿Anal Cuando Helic的时候 Ahorita Porque si, o depende del enemigo como se mate o si le da alguna cosa Guantes espectro Esto suena también bastante bien ¿Elementos? No, elementos no Equipo Guantes espectro Defensor ultra A ver El último no ¿No? Guantes, guantes Estoy buscando, pero no Guantes, guantes, guantes ¿No? Ah, vale, es un arma Hecho de concha arcoiris Vale, que no son pared No, porque Kit usa una daga, o sea que El otro una sartén Bueno Hacemos un quick save Siempre Por si De algún error Ese es nuestro seguro de vida Porque no estamos salvando nada del juego Vale Hay una cascada aquí Otro tío de estos Sin muchas escaleras Nos lo cargamos primero Ya que estamos Te digo, lo siento pero en esta zona voy a saltar combates a montones Porque llevamos 21 minutos y no hemos hecho nada Nosotros solamente hemos subido un par de niveles y ya está Porque estoy empezando Estoy empezando con poca energía, con Sels Puede ser O me ha parecido a mí Claro No, a ver Ahora no sube ninguno O sea que me da igual A ver Bueno, vamos a subir primero por el de la izquierda Vale, nada Centro Tampoco puedes subir Vale, derecha sí Pero no puedes pasar Vale Por este está roto Cura sagrada Oh Y ya está ¿Qué ha sido eso? ¿Qué se ha escuchado? No lo sé Pero vamos a poner elementos Equipar Vamos a ver Que nos ponga la cura sagrada Si es Considerar el juego Necesario Y venga, vamos Vale, todos estos están rotos Este no Vale, un momento Vale, perfecto Concha arcoiris Vale, tenemos bastante concha arcoiris Y además solamente vamos a usar una Voy a cargarme el tío este Como ya dije al principio ¿No? De todo No hay que desperdiciar los combates Porque nos pueden valer para subir de nivel Y la tenemos que haber atacado primero al Al azul Al de agua ese Porque va a sacarlo Y me aseguro que saca Y no hay que desperdiciar los combates Lośl redebo ¿No? Vale, bueno Vale, vale No hay que dar ¿Tú has vuelto oído una ¿Bueno un copper Is fenólogo Pero Con una Wanda ев quests He Wanda sa ¿Ja casco de hierro, podemos ponerle un defensor, no tenemos tres defensores, a ver, me da evasión más, pero pierdo, porque este es defensor normal, pues no me da mucho, defensores, la defensa, la evasión y la defensa magia, hombre, el guante dragón tino, este sí que me baja un poco de todo, de precisión y demás, pero por ejemplo el guante, el poder de ataque, estamos en 38, hasta que estamos en 62, me baja dos puntos de ataque, pero me sube la defensa a punto, evasión, defensa magia, nada, no, no me merece la pena, no me gusta, vamos, por aquí arriba, eh, tengo lucha contigo otra vez, aceleramos, cuida, porque ya digo, es que no, no avanzamos nada, eh, joder, jarabe me dan, pero no me gusta el jarabe, hay algunos tan buenos, a ver, eh, sopa, hombre, gracias, una parte de historia, es posible que esto sea la mansión viper, que está pasando, hombre, la verdad que sí, que es uno de los puentes de la mansión viper, no, así, es lo mismo, en la mansión viper, oh, mira el chaval de arriba, arriba a la izquierda, tiene el pelo, igual que los del dibujo de Krono Trigger, bienvenido, me alegra ver que has llegado hasta aquí, te estaba esperando, Serge, ¿dónde estamos? ¿estamos en la mansión viper? En realidad, este lugar no existe, pero escuchad, hay algo mucho más importante que quiero explicaros, mmm, ¿quién eres tú? Oh, mi nombre es Balthasar, hostia, este es al que se refería, ¿no? Al otro científico, ¿no? En el antiguo reino mágico de Ciel, yo era conocido como el sabio de la razón, bueno, eso fue hasta que la reina de Ciel intentó utilizar el poder de Lavos, entonces, todo se nos fue de las manos, y Lavos creó un vórtice dimensional que me envió a un futuro muy lejano, allí tuve la oportunidad de estudiar la ciencia del futuro, entonces fui capaz de aplicar los conocimientos de mi era, incluyendo la magia, que se había perdido en el futuro, por eso logré grandes avances en la investigación del tiempo, la investigación desembocó en la creación de Kronopolis, y en la colisión temporal, tal vez pienses que lo he arruinado todo, pero para mí fue un momento de gloria, jojojo, así construí una máquina para viajar en el tiempo, a la que llamé Neoepo, la utilicé para transportarme a esta era y conocer más sobre Kronopolis, los planes de Fate y saber lo que sucedería. La Torre Terra es en realidad la ciudad de los reptiles de una dimensión futura, bueno, eso ya no lo han dicho antes, originalmente fue conocida como Dinópolis, el castillo de Dinópolis fue empujada al pasado de esta dimensión, hace 10.000 años, joder, esto sirvió para equilibrar la balanza con Kronopolis, que Lavos transportó hasta aquí. Uy, mira, las naves, no hace falta decir que hubo una feroz batalla. Finalmente, Kronopolis se alzó con la victoria y la fortaleza Reptite fue sellada por Fate. Pero lo más importante es el papel que desempeñaron los dragones en todo esto. Originalmente, el archipiélago El Nido era conocido como el Mar del Edén. Esto se debía a que allí era donde habitaban los dioses dragón. Pero Fate selló los poderes de los dioses dragón para autoproclamarse un dios. Así, las islas existentes bajo el poder del nuevo dios Fate cambiaron su nombre por el Mar del Edén. Quizás no te diste cuenta, pero fuiste utilizado por los dioses dragón para eliminar a Fate. Nunca fue cierto que los dioses dragón sellaran la flama helada. De hecho, fue lo contrario. Fue Fate quien usó el poder de la flama para sellar a los dioses dragón. En verdad, los dioses dragón están en contra de los humanos, mientras que Fate es quien protegía a la humanidad. Los dioses dragón fueron, en principio, un ser vivo de plasma, una acumulación viviente de energía del planeta. En un principio fue una máquina para controlar los poderes de la naturaleza en la futura sociedad de los reptiles. Para poder controlar la energía natural, Fate dividió al único dios dragón en seis formas de vida más débiles. Entonces lo expresó por toda la tierra y selló su poder. Su aspecto de dragón es una pseudo apariencia. Son formas temporales que utilizan para aparecer en esta dimensión. Pero todo cambió cuando Fate fue vencido y su hegemonía eliminada. En ese momento, los siete dragones que habían sido sometidos al poder de Fate, cruzaron las dimensiones para fundirse de nuevo en una sola entidad. ¿Siete dragones? ¿Puesaba que solo existían seis? Existieron seis dragones a los que conocisteis, pero hubo uno más que se ocultó. Como la segunda luna que una vez se perdió, pero que después fue encontrada. Aunque sea el mismo planeta, mi mundo nunca tuvo dos lunas. Si miráis al cielo de noche, veréis siete cuerpos celestiales, cinco estrellas y dos lunas. Cinco estrellas hermanas que corresponden a los cinco dragones que gobiernan como dioses sobre el cielo nocturno. La luna blanca que corresponde al dragón blanco del cielo. Y la luna hija, más oscura para equilibrar a la anterior. El dragón de fuego, el dragón del agua, el dragón verde, el dragón de tierra, el dragón negro y el dragón del cielo. Y uno más, el dragón final. El dragón de la luna oscura. Aquel que fue enviado a liberar a los otros dragones del cautiverio de la computadora Fate. Una chica creada por los otros, que provocó que Fate perdiese el control sobre ellos, es en una noche de tormenta. Creo que la conocéis, con el nombre de Harley. Ah, Harley. Increíble. Los dioses dragón son en esencia la naturaleza de este planeta. Tal vez podremos considerar que lo que le pasa al planeta es una venganza contra nosotros. La cometida final contra los indeseables humanos para barrernos de la faz de este planeta azul. Primero fue Fate. ¿Y ahora es el planeta? O viceversa, según quieras mirarlo. Ahora es el momento de poner las cosas en su sitio. El futuro de la humanidad y el destino del planeta dependen de la próxima batalla que vais a luchar. Lamentablemente llegó la hora de separarnos. ¿Qué? ¿No tenéis el Chrono Cross? No, se me ha olvidado. Eso tenía que haberlo hecho antes para obtenerlo. Estoy seguro de que nos volveremos a ver alguna dimensión del tiempo. Ten cuidado y buena suerte. Se me olvidó conseguir el Chrono Cross. Es una putada. No creo que haya pasado nada con la historia. Y los otros se me han ido. Cabrones, estaban ahí. Sí, ya lo sé, pero no podía volver. No sé, no sé lo que tengo que hacer. Hostia, no me jodas, ¿no? Que tengo que repetir todo y regresar hasta aquí. Valeria. Por aquí estaba el interruptor. Pulsarlo. Me han dicho que no tenemos el Chrono Cross. O sea, y se han desvanecido. Voy a tener que regresar y conseguirlo. Se me olvidó hacerlo. ¡Qué putada! Absorción. Esto es otro elemento. Es lo que había dicho, ¿no? Que se me olvidó hacer algo antes de entrar aquí con las dos gemas. Que primero lo hicimos, pero decían que faltaba alguna cosa. No sé. Y se ve que ahora tendríamos que haberlo hecho. Hostia, esto es una putada. Yo voy a mirar a ver si hay algo, ¿no? Que se puede hacer por aquí, pero... No. Oh, nos ha dicho, tenéis el Chrono Cross. Y dice, no, adiós. No me jodas, no me jodas. Que tengo que regresar por todo. Y aquí no hay atajos. O sea que... Ahí va. La putada es esa. Que no es ni un atajo. A no ser que ahora cuando nos salgamos de la habitación pase alguna cosa. No tenemos atajos. ¿Tengo que repetir todo? Estas son las dos lunas que hice. Entonces, la chica, por lo que he entendido, o si lo he entendido mal. ¿Dónde hemos salido? ¡Oh, qué putada! Me tenéis que ir al principio otra vez. Vale, pues lo hacemos en plan rápido. Uy, no. ¿Pero qué era por aquí? Es que va a ser un coñazo horrible, ¿eh? Estoy por cortar y... Bueno, no. Quiero que se vea. Pero vamos a pasar todo rápido, ¿eh? ¡Joder! Pero es que es una putada. No, yo creo que voy a cortar, ¿eh? Voy a cortar porque tengo que salir fuera de la mansión y va a ser un coñazo. Así que vamos a cortar y reengancho cuando estemos fuera. Así que nada. Ahora... Regreso. Vale, estamos fuera. Pensaba que era un poquito más largo, pero no. Al principio, cuando tirémos las dos columnas del centro, hicimos un pequeño atajo. Entonces, bueno. Ha sido rápido. Pensaba que se trataría mal, pero no. Ya está hecho para que llegas ahí y te dice que falta algo. No, pero es algo. Pero todas estas cosas no sabes como donde están, si no miras una guía, ¿no? ¿Vale? Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Vale. Que no. Se me había olvidado, pero totalmente. Totalmente, ¿eh? Ay, madre mía, que me ha entrado ahí, Pito. Era aquí Donde conseguíamos el cronocross En este mundo Pero aquí no estaban, ¿no? Creo O sí que estaban aquí Sí Pero la otra vez Pusimos las cosas estas Y no pasó nada A ver, era Era la lágrima de odio Y la lágrima de amor Pusimos la lágrima de amor Pero se cancelaban Ah, no Ahora sí que se quedan Y la lágrima de odio Creo que da igual el orden Y esto es lo que se me olvidó hacer Antes de entrar en la de esta Qué putada, ¿eh? Oh, 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 oh Están bailando ¿Qué van a hacer? Se recibe el cronocross Esto es lo que me faltó Lo que nos ha dicho El otro, ¿no? Que le faltaba el cronocross Oh Después de todo el camino Que había hecho No ha valido para nada Venga, que nos quedan unos 20 minutos Para intentar Bueno, menos de 20 minutos ¿Nos 15 minutos? ¿No? Serían 08, 3, 4, 40, 50, sí 15 minutillos A ver si conseguimos llegar Subir a bordo Sí Voy a avanzar Voy a avanzarlo rápido también, ¿eh? Porque Si tengo que repetir otra vez los combates Me voy a cagar en todo Vale Vamos a armarlo aquí Ya que tenemos el cronocross Uff, que tontería, ¿eh? Lo que me faltaba No lo hice porque Como lo hicimos la otra vez Y ponía que faltaba algo, ¿no? Que lo hicimos y puso a las dos, ¿no? Con la chica aquella Y nos dijo Falta algo, ¿no? Falta un dragón más O la esencia de algo Si un viejo que falta Que faltaba Entonces no nos dio nada Me intentan esquivarlos Que no quiero luchar Pero veis Al tirar estos dos Hemos hecho el atajo Ya me extrañaba Digo, como tengamos que hacer Otra vez Todos los de abajo Y todo ahí Con los enemigos Y todo Digo, eso es un coñazo El problema es que Estos sí que los encontramos Los enemigos Pero bueno Son demasiado lento Para Vale, me he equivocado, ¿verdad? Era por ahí Por ahí arriba Vale, esa está Por la izquierda Digamos, por la derecha No Vale Si tocan batallas Hacemos eso, ¿eh? O sea, saltamos rápido ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi cago, eh! A ver si en los 10 minutos estos Pasamos la zona esa Es que son muy pesados Que son muy pesados Vale Ahora en los RPG nuevos No hay tantísimos combates Como había antes Antes Muchas veces se pasaban ¿No? De igual el sistema que pongan No, ese sistema Parecía que había menos Pero sigue habiendo Sigue habiendo bastante No que molesten, ¿no? Pero llega un momento Que te cansan un poco ¿No? Que dices Vale, basta ya No he combatido Vale Ya me han llegado otra vez Ah, no Espérate Que faltaba esto Ahora por aquí Al último Era, ¿no? Vale Vale Aquí estamos en la torre Anda Al activar eso Hemos entrado en otro sitio Vale Esto no me lo esperaba Vale Dos torres Esta son las dos torres No Bueno, dos torres Ah, los cinco Un, dos, tres Cuatro, cinco Los seis dragones No hay falta uno O eso es que he entrado En otro sitio Que no era Pero no lo sé Vale Vale Otro Es de naturaleza verde Y un Teletransportador Oh, venga Háblame Vale Va a dar tiempo Para cargarnos este solo ¿No? Devuélvenos Los árboles Devuélvenos Devuélvenos Los bosques verdes A ver Sabes que te voy a reventar Lo sabes Vamos a hacer otra estrategia Porque si no empiezo con un search Bueno Y bueno, sí Sí, podemos hacer otra estrategia Empezar por aquí Bueno Si empezamos fallando Empezamos mal Porque ahora Nos analiza todos Da igual Vale El problema El problema es que Madre mía Madre mía Pues empezamos bien Ojarasca No me tendrías que quitar mucho O nada Porque esos son de nivel bajo Segadora era un poquito más fuerte Pero Joder Este era más fuerte Este ya era más fuerte Ya Vale Que me Que me vas a tirar Todo lo que tienes Joder Vale Vale Elemento 99 A search Me ha fallado Lo de la fuerza Porque no La podía hacer Pero bueno La reviento Omega verde Joder Se sana Madre mía Lo parió A ver No podemos hacer Necesito Pura sagrada Recupera todos los PV Y borra el estado alterados Esto no está nada mal Pero Casi que no me hace falta Mejor sanarnos A todos Vale A ver Kid Por favor Recupera un poco de Energía Ahora si Me lo haces todos Bueno Elemento Me vas a hacer Una amplia Ah Amplia daño Ahí está Aumentar el campo No Elemento Alimentar No Era Fortalecer Aún aprovechamos El 99 Que tenemos Vale Aquí se recupere Sert Mira tú Métale Vale Tenemos para hacer Un ataque Pero no puedo Campo verde Vale Sert se ha recuperado Perfecto Tenemos 99 Con incremento de fuerza 600 600 Y muere Vamos a tener Que me va a estar De No Lo Que Más No No Más O No Lo Vale, vamos a hacer una reestructuración, por si merece la pena, vale, lo del campo no me acuerdo ni bien lo que lo explicaron, me parecía bastante rollo eso de que si está todo blanco los esquitos después son más fuertes, pero claro, si el otro lo hace, tenemos un punto salvado, aunque van solos ellos, yo no puedo hacer nada, Sers, mira ahí arriba, en la cima hay algo extraño, fíjate, hechos dos rayos que vienen de cada lado, ¿creéis que pueden ser algún tipo de mecanismo de protección? Como que tenemos que destruir cada rayo, me quedan cinco minutillos, bueno, cuatro minutillos me quedan, vale, vamos a ir primero por la puerta principal, a ver si pasa alguna cosa, no no nos dejará entrar, no, no se abre, vale, no lo han dicho, creo que no tenemos otra opción, los dos rayos procedentes de cada lado, parecen echar, enlazar, enlazar Che con esta puerta, hay una conversación diferente con cada personaje, o sea, la misma frase, pero con cada uno, madre mía, no, que, bueno, con los que hablen raros solo, no, vamos a, vale, pues, lo siento, eh, pero vamos a ponerlo en rápido, eh, en esta parte, quiero, quiero ir rapidito, al menos en los combates, joder, con los zapatos con alas, vale, a ver, miraremos a ver como es uno, vale, tenemos dos, para atacar, puedo esquivarlos, no, pero ya sabéis, no, que es mío, parece que no subimos de nivel, no entiendo como como vale la subida, corta todo, vale, otro menos, vale, cabrón, vale, vale, ahora vamos subiendo de nivel, no, y siempre, pues, se agradece, no, mira que chiquitín, no cuñe, madre mía, estos son pasivos, pasivos, total, vale, que si no me voy a tirar aquí eternamente, va a ser horrible, vale, subimos de nivel, perfecto, a ver, subes uno, ¿no? cuando subes un nivel de esos, subes un puntito, ¿no? pero creo que eras, que subías, bueno, uno no, subías a lo mejor tres, cuatro, vaya hambre, 40, bueno, no he visto, si, subes dos o tres puntitos, vale, ¿cuánto llevamos? venga, ya sabéis que los hago largos, porque es un RPG, vale, vamos a hacer el primero, o según lo que salga, vale, va a ser un combate, ¿no? sí, vale, mejor, eh, no nos acercamos, porque voy a tardar en pasarme al tío este, y lo vamos a ver en el siguiente vídeo, sin crear un poquito más de hype, porque este tiene pinta de fortación, además, estos se parecen a lo que nos enfrentemos en Cronópolis, creo que era, o por ahí había uno de estos que eran parecidos guardianes de estos, y estos tenían bastante energía, no me acuerdo dónde estaban, pero había unos que eran parecidos a este, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.